Y en más información, le comento que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ratificó la nota soberana de México en un nivel de triple B menos con perspectiva estable. Es decir, en el último escaño del grupo conocido como grado de inversión. La agencia consideró que nuestro país cuenta con finanzas públicas sólidas a pesar de los desafíos enfrentados como el COVID-19. De hecho, el plan de vacunación establecido por el gobierno para disminuir los contagios del virus fue uno de los factores considerados por la agencia para mantener la calificación.